A la querida audiencia de Detona que nos están viendo el día de hoy les doy la bienvenida y como de costumbre en nuestras emisiones tenemos toda una calidad de entrevistados y el día de hoy pues no es la excepción. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la embajadora Marta Bárcena y la cual es una amiga y apreciamos mucho que nos ha estado apoyando mucho en Detona también y orientando con sus comentarios. Bienvenido Marta, qué gusto saludarte. Es un gusto saludarte querido Raúl y a todos los seguidores de Detona tanto en redes sociales como en estos programas de YouTube y todo porque siempre abordan temas de importancia para México y para la relación con Estados Unidos. Muy bien, pues el día de hoy a la audiencia que ya está informada de que tú estás aquí presente el día de hoy, ya recibí por ahí algunos mensajillos. Vamos a tocar el tema de la visita de la precandidata y lo más seguro que sea la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, a su visita a Nueva York y a Washington. Entonces, nos gustaría que primero, antes de entrar en el tema directo, nos pudieras tú dar una pincelada, cuál es el origen de estas visitas de los candidatos a Estados Unidos, si tienen ya tiempo, por qué se hicieron y para qué se hicieron, Marta. Sí, Raúl, mira, yo estuve tratando de un poco irme a la historia de esto y no, no me queda muy claro cuándo empezaron, pero no, no son, digamos, no son un, un, no son históricas. Pues yo creo que es bastante reciente, quizás se puedan remontar a la campaña del año 2000 cuando ganó Vicente Fox y no estoy segura que siempre en cada campaña hayan ido todos los precandidatos. Este, estoy casi segura que en campañas anteriores no hubo esos viajes a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué, por qué se han vuelto más, digamos, importantes o de llamar la atención? Porque yo tengo dudas acerca de la importancia de estos viajes. Sí creo que tienen un objetivo que hay que entender, pero que, que no, no considero que sean justamente, particularmente relevantes para México. Por un lado, lo que pasa es que hay un número de centros de pensamiento, de think tanks en Estados Unidos, muy importantes, una gran mayoría de ellos concentrados en Washington, algunos más alineados con el Partido Republicano, como es la Heritage Foundation, otros no partidistas, como es el Woodrow Wilson Center, puesto que está financiado en buena medida por el propio gobierno estadounidense, otros como el Atlántico-France, también a partiristas, aunque más bien de tendencia centro-republicana, otros como el Atlantic Council también, y todos ellos juegan el juego de poder en Washington. Es decir, para ser relevantes esos centros de pensamiento, estos think tanks, tienen que producir documentos que después puedan demostrar que influyeron en la adopción de políticas públicas en Estados Unidos. Hay otro que es Brookings Institution, que es muy importante. Si estos think tanks, estos centros de pensamiento no producen documentos relevantes, también ellos mismos dejan de ser relevantes. Y esos documentos están siempre dependiendo del acceso que tengan a las fuentes de información, tanto en Estados Unidos como en los países sobre los cuales van a producir un documento. Entonces, en este sentido, México ha adquirido una importancia cada vez mayor en el debate político en Estados Unidos, en Washington en especial, y una atención cada vez mayor por parte de los centros de pensamiento. Esto creo que se acrecentó a partir de la entrada en vigor del TLCAN y de todo el cambio de las relaciones que ello significó, a partir obviamente también del fin de la hegemonía política del PRI. Entonces, los mexicanistas que están en varios de estos centros de pensamiento, pues quisieron, por un lado, involucrarse más en el estudio de México, por otro lado, pensar que ellos pueden ser también buenos asesores de los políticos mexicanos que van a diseñar las políticas públicas, porque les pueden explicar las prioridades de Estados Unidos, y a su vez ellos entender qué quiere México para explicarlo al público estadounidense. Entonces, es un juego estas visitas un poco de quid pro quo. ¿Qué te doy? Te doy foro, te doy exposure, como dirían los americanos, ¿sí? Acceso, todo. Y, por otro lado, tú me das también prestigio para mi propio trabajo en Washington. Ahora, el caso de esta visita no fue concentrado solo en centros de pensamiento, sino fue una visita, creo yo, planeada con inteligencia, seguramente por Ildefonso Guajardo, primordialmente, que es el que lleva las relaciones internacionales del frente este amplio, que ahora es corazón de México, y que incluyó centros de pensamiento, incluyó reuniones con asociaciones de empresarios, como la de hoy con la U.S. Chamber of Commerce, que es el equivalente al Consejo Coordinador Empresarial, que incluyó reuniones con medios de comunicación importantes, como el Consejo Editorial del Washington Post, y que terminaba hoy, me parece, con una entrevista de prensa en el National Press Club, donde están acreditados todos los corresponsales extranjeros acreditados en Washington. Esto quiere decir que, en resumen, así lo quiero interpretar, es una reunión en la que la candidata, en este caso Xochitl, expone sus objetivos, sus criterios, sus argumentos, su filosofía, su personalidad también, y su personalidad también. Su personalidad también, los pone en la mesa, y todo este bagaje de información, los think tank, lo aglutinan, lo estructuran, producen documentos, y, ¡guau!, se convierten en centros de difusión de lo que piensa Xochitl Galvez. Eso es, en resumen... Eso es una parte, y por otra parte, ellos tienen la oportunidad de presentar a Xochitl Galvez lo que ellos creen deben de ser las prioridades en la relación bilateral México-Estados Unidos para el futuro. Entonces, por eso te digo que es un quid pro quo. Entonces, sin duda alguna, es una visita, toda visita de un precandidato, y sobre todo, en este caso, de una precandidata a la presidencia de México, porque no es menor el hecho de que México vaya a tener una presidenta mujer en 2024. No han podido a los Estados Unidos saltar o romper ese techo de cristal, y nosotros sí lo vamos a romper este año. Gane quien gane, Claudia o Xochitl. Entonces, es una manera de... Yo diría casi casi de presentación en sociedad esta visita. Así es. Ante la sociedad estadounidense. Obviamente, y hay que entenderlo, hay muchos mexicanos a los que esto no les gusta. Y yo lo entiendo, porque consideran que la presentación y la decisión final de que pase en 2024 debe ser exclusivamente mexicana. Pero yo creo que, si bien entiendo esas dudas que hay, me parece que tampoco comprenden adecuadamente la dinámica del mundo de hoy. Claro. Que hace absolutamente indispensable el conocimiento por parte de nuestro vecino del norte, principal socio comercial, lugar donde viven más de 38 millones de Méxicoamericanos y mexicanos, pues que tienen un interés legítimo también en escuchar a las precandidatas a la presidencia y sus programas y conocer su personalidad. Claro. Fíjate que Xochitl utilizó una frase muy interesante, que esto desprende la siguiente pregunta. Xochitl dijo, aquí la estoy buscando, déjame ver, no la encuentro, pero bueno, lo que Xochitl dijo, esta visita no es de venir a entregar acuerdos, porque somos aliados. Bueno, ahí es un tema que a mí me llamó mucho la atención. A ver, somos socios. Claro. Somos socios, aliados, y utilizar esa palabra es muy delicado, porque la palabra aliado normalmente significa y tiene una connotación militar. Y ella habló en el Burro Wilson de ser aliados geopolíticos. A ver, yo creo que eso que ella dijo, se amerita una fuerte discusión en México. Porque ya pasar de socio aliado es cambiar una categoría, y se usa muchas veces indistintamente, y no lo es. Los aliados de Estados Unidos son los miembros de la OTAN. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, yo creo que no es un debate que se haya solucionado en México. Y yo, si alguna crítica puntual haría a lo dicho por Xochitl en Estados Unidos, es que a mí no me gustó la propuesta de ser aliados geopolíticos, sin que antes se debatan en México los pros y los contras. Precisamente esa fue la diferencia que usó. No solamente somos socios, sino queremos ser aliados. ¿Y eso qué significa? Así lo dijo, puntualmente. Es que tiene impactos muy fuertes. Bueno, entonces el objetivo de la visita de Xochitl a Estados Unidos, a estos dos importantes centros, no solamente poblacionales, sino de poder en Estados Unidos y en el mundo. Los centros de poder. ¿El objetivo fue ese? Yo no lo sé. Yo, francamente, yo, una de las preguntas que haría, o en que basaría mi análisis de la visita, es, ¿cuál fue el objetivo de la visita? Uno es el que ya hemos discutido, presentarse, digamos, ante el público estadounidense, tanto empresarios como medios de comunicación, como centros de pensamiento, etcétera, para darles a conocer su personalidad, sus ideas, y como ella dijo, no mis políticas públicas, porque no puedo hacerlo ahorita, porque estamos en intercampañas, pero sí su visión del mundo, digamos. Y segundo objetivo podría ser que quiso presentarse, y que también cubrió una parte de eso, ante los mexicanos que pueden ejercer el voto en las próximas elecciones. Y de ahí su reunión en la central de abastos de Nueva York, con los estudiantes en Nueva York, con estudiantes también en Washington, en Georgetown. Y entonces, ahí, ese puede ser un segundo objetivo, que no está reñido con el primero, pero que a veces los discursos tienen que adaptarse a la agenda. Y yo diría que sus principales discursos estuvieron adaptados al primer objetivo, no al segundo. Ya. Aunque sí algunas series de preguntas y respuestas. Y el tercer objetivo, que hay que preguntarse hasta dónde querían ellos, y que les funcionó, creo yo, bastante bien, con sus partes medio oscuras, es que la visita a Washington y Nueva York se volviera una caja de resonancia para elevar aún más la visibilidad de Xochitl Galvez y de la alianza en México. Y eso, pues, simplemente si vemos las redes sociales, que no los medios de comunicación, que los periódicos y la televisión, por alguna razón decidieron no cubrirla al nivel que debió de haber sido cubierta. Pero sí en las redes sociales, pues la visita obtuvo una gran difusión, desgraciadamente, a veces por dos temas que me parecen a mí fueron lamentables en la visita. Uno, las manifestaciones de un grupo pequeño de Morena en contra de ella, acusándola de asesina, que no lo es, y que, por otra parte, para mí eso significa algo que, como ex embajadora de México en Estados Unidos, y conocedora de la relación, y, bueno, loca por la comunidad mexicana-americana, que me parece extraordinaria, me parece muy peligroso, porque no hay nada más peligroso que partidizar y dividir a la comunidad mexicano-americana. Hay que mantenerla unida para hacerla más fuerte adentro de Estados Unidos y no utilizarla por razones electorales. Entonces, ese numerito en Nueva York me pareció muy lamentable. Y después todo el debate, un poco tonto, sobre walk the talk, I mean talk, sí, walk the talk, o sea, tienes que cumplir lo prometido, tienes que hacer lo que prometes, ¿no? Y eso, pues, la pregunta es realmente, ¿esa era la crítica seria que podía hacer la oposición morena a Xochitl cuando había temas tan interesantes como esto, si socios o aliados? Sí, sí, o sea, hay miles de otros temas de la propia visita que se podían haber discutido, criticado, puestos sobre la mesa, mucho más importantes que si sabía pronunciar o no, you have to walk the talk. Y ella respondió bien sacando este video en X, antes Twitter, pero verdaderamente me parece que esta tendencia a la polarización por un lado y a la banalización de las cosas por otro, y ya podemos dar más ejemplos de lo que está pasando en México y en tu hermosa tierra Nuevo León con ese gobernador y el movimiento ciudadano, otro horror. Pero esa banalización de la política y esa polarización, pues, podrá ganar más seguidores o audiencias, pero no contribuye a un debate y a la toma de decisiones ilustrada en México. Vale la pena aquí matizar también lo que estás diciendo, mi querida Marta. Claro. ¿Por qué? Porque fue un grupo muy pequeño, eran 30 personas, es más, yo platiqué, no sé si tú lo conozcas, a Carlos Rojas, que es de Fuerza Migrante. Sí, conozco bien a Fuerza Migrante. Bueno, Carlos, ayer platiqué con él y me decía don Raúl, dice, yo los conté, eran 28 personas, dice, a dos de ellas las conozco, dos mujeres que han estado siempre simpatizando con Morena. Entonces, lo más seguro es que lo sembraron ahí para hacer escándalo. Por supuesto. Para reventar la presencia de solos. Lo sembraron para polarizar, para reventar. Así es. Pero esto lleva en el fondo la partidización de la comunidad mexicana, es una gran irresponsabilidad. Entonces, la verdad es que yo creo que Morena perdió más con eso que lo que ganó. Bueno, yo te iba a decir que la verdad que yo no creo que les haya dado resultado como lo planearon realmente. Yo no creo para nada, coincido. Ok, muy bien. Yo creo que aquí hay dos temas que son relevantes independientemente de que podamos seguir platicando más adelante sobre el tema central de lo que es Aliados. Yo voy a tener una conversación próximamente con Xochitl y con parte de su equipo de campaña y les voy a preguntar porque vale la pena profundizar en él. Pero aquí hay dos temas muy importantes que no se tocaron en forma directa pero que Xochitl los manejó muy hábilmente. Por un lado es la fuerte migración del sur a la frontera del sur de nuestro país a la frontera norte o es la frontera sur de Estados Unidos. Y el otro es la famosa corrupción que no se tocó de ninguna forma pero Xochitl dejó deslizar por ahí algunos términos interesantes. ¿Qué opinas tú de estos dos temas? Bueno, mira, el tema de migración es el tema más álgido en este momento y lo ha sido por muchos años y yo creo que es un tema que deberán de abordar también las precandidatas a la presidencia porque yo no me tomo en serio al señor Álvarez Mainese y menos después de lo que vimos ayer entonces ni para qué mencionarlo sin comentarios ahorita sin comentarios pero las dos precandidatas tendrán que enfrentar el tema de migración y el tema de la comunidad mexicana en Estados Unidos desde una visión mexicana y primero definir qué quieren cuál es su posición respecto a esa comunidad y a esa migración porque por ejemplo la postura del gobierno actual de festinar los 63 mil millones de dólares de remesas es una barbaridad es una barbaridad entonces ¿qué quieren? ¿seguir festinando esas remesas o decir no señores queremos volver a la migración cero que regresen más mexicanos a México que los que se van y qué es lo que tenemos que hacer para eso ¿sí? Xochitl Xochitl lo llegó a mencionar de alguna forma lo llegó a mencionar un poco el tema de corrupción lo mencionó pero sí lo conceptualizó sí pero yo pienso que eso lo tienen que conceptualizar primero aquí internamente ok sí y después conceptualizar ya cómo van a defender a la comunidad mexicana allá porque dividiéndola por fines electorales en México la van a debilitar en Estados Unidos de acuerdo lo que queremos es una comunidad fuerte en Estados Unidos todo eso creo que se tiene que discutir en México Raúl y lo de corrupción pues a mí lo que vi más es las menciones que hizo Xochitl sobre todo hoy en la US Chamber of Commerce en la Cámara de Comercio de Estados Unidos sobre la necesidad del Estado de Derecho o sea sin Estados de Derecho no se puede combatir la corrupción sin Estado de Derecho punto entonces eso el famoso rule of law para los americanos el Estado de Derecho es clave y es también clave en todos y cada uno de los sectores que tenemos relación con los Estados Unidos y es clave para que vuelvan más mexicanos a México porque hace seis meses sacaba un artículo Los Ángeles Times diciendo que los sueños de muchos mexicanos ya jubilados de regresar a México se estaban haciendo pedazos por la inseguridad porque ya no podían regresar con confianza a su país bueno ahí está el Estado de Derecho claro corrupción violencia seguridad esos son los temas que hay que hay que que hay que discutir creo yo en México a mí para hacer no sé si para cerrar o algo me gustaría me gustaría ver a Claudia Sheinbaum en Washington no creo que vaya a ir porque las presiones del ala radical de Morena diciendo que ahora que fue Xochitl se parece a los conservadores que fueron por Maximiliano lo cual es una tontería claro que no no guardan parecido pero me gustaría también que Claudia pues fuera a los Estados Unidos y estuviera en los centros de pensamiento y en los lugares donde estuvo porque seguramente hay muchísimo interés en escucharlo muchísimo respeto por escucharlo Marta si me permites hacer una paréntesis porque el día de hoy como tú sabes estuvo en México en la Ciudad de México la asesora del presidente Biden precisamente en el combate a la corrupción y todo este tipo de cosas y sale declaraciones ahí de la ministra la secretaria de Relaciones Exteriores de que el caso de la acusación de la DEA contra el observador ya se cerró ¿tú crees que esto sea cierto o es una respuesta diplomática amigable nada más? No, yo creo que es cierto a ver el caso se abrió investigación en 2010 y se cerró poco después ahora se cerró desde el punto de vista jurídico sin duda alguna pero como como vimos con las publicaciones de Deutsche Welle de ProPublica y de Inside Crime pues no se cerró políticamente porque yo sí estoy convencida que esto fue una absoluta filtración de la DEA no sé si de la DEA actual o de algunos de sus agentes ya retirados que tienen pues tienen digamos cuentas pendientes con México porque entre ellos Nick Palmieri el último el último jefe de la oficina de la DEA en México porque ellos mismos son muy corruptos hay que recordar Raúl que antes de la DEA desaparecieron dos agencias en Estados Unidos que combatían el tráfico de drogas ¿por qué? por corrupción y que Clinton estuvo a punto de desaparecer la DEA o sea la DEA no es ninguna Santa Paloma que guarda sus resentimientos entonces que lo van a seguir manejando políticamente sí y seguramente van a seguir metiendo en problemas a su propio gobierno y no se diga el de México claro muy bien los minutos que nos quedan los quiero aprovechar y exprimir al máximo evidentemente Marta el hecho de que coincida el 24 el año 24 elecciones aquí en México en junio y después en noviembre en Estados Unidos esto esto trae como consecuencia la elaboración de una ensalada con una serie de aderezos muy extraños con con sabores agrios dulces que a veces no no combinan pero que a final de cuentas son apetitosos para mucho público cuál sería tu tu opinión de esta ensalada y las consecuencias de la misma yo creo que vamos a seguir moviendo la ensaladera con diferentes ingredientes de aquí a junio y después de junio a noviembre y que la ensalada ya al final y los los digamos las lechugas podridas o los jitomates que nos pueden hacer daño los van a enfrentar los próximos gobiernos o literalmente que los gobiernos actuales de Biden y de López Obrador van a seguir nadando de muertito en el sentido de estas reuniones periódicas de seguridad que estamos viendo de fentanilo las reuniones periódicas que tiene la representante comercial de Estados Unidos con economía y con Canadá o sea todo el proceso burocrático administrativo va a seguir y es muy importante que continúe pero que no se va a resolver ninguno de los grandes temas que están puestos sobre la mesa es decir el tráfico ilícito de armas el control del tráfico de drogas sintéticas una eventual reforma migratoria en los Estados Unidos hay que prepararnos para la revisión del T-MEC que va a ser en 2026 pero que Estados Unidos empezará sus procesos internos de consulta desde 2025 cómo vamos a proteger a los mexicanos cómo vamos a reforzar el servicio consular si gana Trump y los republicanos que ya han anunciado redadas por todo Estados Unidos y deportaciones masivas o sea yo creo que es tiempo por un lado de seguir el canal burocrático administrativo para que no se llenen de arena las ruedas y que se pueda hacer una evaluación de qué se ha hecho y dónde están los grandes problemas y por otro lado empezar a preparar en serio los equipos de las dos precandidatas lo que se les viene porque se les viene un campo minado campo minado híjole sí es totalmente entendible que así será y para acabar la deambular el señor presidente López Obrador sigue poniendo más minas y más minas en el campo ¿verdad? porque le encanta además y lo hace muy bien hay que reconocerlo ¿eh? yo tengo un amigo que dice López Obrador es tan protagónico que él si va a un velorio quiere ser el muerto si va a un bautizo quiere ser el niño que lo van a bautizar si va a un baile de 15 años él quiere ser la quinceañera si va a esto él quiere ser y es cierto ¿eh? y lo maneja bien entonces aquí cabe yo creo que sería la última pregunta de este programa pero no de las que vamos a seguir más adelante es estas estos diez peticiones que le pone a Biden López Obrador los leíste me imagino ¿verdad? claro son para el público mexicano Raúl no tienen en las circunstancias actuales de Estados Unidos no tienen ninguna viabilidad ninguna viabilidad pero son para el público mexicano como las declaraciones de Biden son para el público estadounidense ¿sí? le decía yo así estamos entonces estas no es que no estoy criticando que sean malas las diez propuestas algunas me parecen una locura como lo de Venezuela y Cuba pero este otras propuestas son muy muy buenas pero en las circunstancias políticas actuales de Biden y de los Estados Unidos no tienen ninguna viabilidad no quiere decir que no las vayan a tener en el futuro y entonces tendríamos que trabajar y sobre todo las precandidatas y sus equipos para definir de esas diez propuestas cuáles son las prioritarias y qué hay que hacer para que sucedan en algo que se llama prospectiva así es oye Marta alguien me preguntó en un mensaje que me mandaron al saber que tú ibas a estar en este programa me dijo oiga pregúntele a la embajadora y ella va a colaborar en el gobierno en el próximo gobierno ya sea con Xochitl o con Claudia mira mi respuesta Raúl es en este momento no está en mis planes tengo otras cosas que estoy haciendo saliendo en programas así escribiendo en el heraldo dedicando mucho tiempo a mi familia que a veces no lo pude hacer en particular en los últimos años en Estados Unidos a mi madre de 91 años a mi esposo a mis nietas adoradas a mis hijas pero también te digo nunca digas nunca si se me si se me invita si se me necesita si creo que yo puedo contribuir con la próxima presidenta de México también hacer una política de manera diferente y no lo digo de feminista de nada más así sino una manera de hacer política diferente por parte de las mujeres con menos actitudes machistas y aquí son mis chicharrones los que truenan no sino a ver yo te voy a escuchar a ti vamos a construir consensos pues estaría dispuesta en áreas que para mí son fundamentales como es la transparencia que obviamente estoy totalmente contraria a que desaparezcan el INAI y los derechos humanos que es una tragedia lo que ha hecho la señora Rosario Piedra con la Comisión Nacional de Derechos Humanos por cierto viste por ahí la entrevista que le hice a Emilio Álvarez y Casa si si la vi bueno Emilio es un gran conocedor de temas de derechos humanos piensa que lo ataquen un día sí y otro también pero pero lo que más me gustó de todo fue la forma tan elegante en la que en la que ubicó el trabajo que ha hecho esta muchacha Rosario bueno ya no es muchacha esta señora Rosario ¿verdad? es una pena tú conoces a Emilio en ningún momento la agredió ni la ofendió no 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 que va que pulcritud de lenguaje que barro me impresionó que ese es el lenguaje el que tenemos que recuperar a todos niveles del debate político sí y que porque verdaderamente este país tiene todo para ser mejor y no podemos permitir lo que mi gran profesor Paco Prieto en la universidad nos dijo alguna vez y que yo he citado en mis artículos no podemos seguir permitiendo el abajamiento de la sociedad totalmente de acuerdo nos va a costar mucho trabajo pero tenemos que hacer y si se puede si se puede como dirían César Chávez ese era el lema de United Farm Workers sí Marta pues te mando un abrazo con todo afecto igualmente siempre ha sido un placer platicar contigo y como le digo a mis amigos cuando tenemos una conversación así muy interesante muy sustantiva muy rica les digo bueno yo no digo adiós nos vemos al rato para seguir conversando ¿verdad? nos vemos al rato y espero vernos en Monterrey me dará mucho gusto Marta salúdame a Agustín también con mucho afecto un abrazo muy fuerte a todos ustedes muchas gracias bye hasta luego gracias